Amigos del mundo mundial y parte del extranjero y de los nuevos siete planetas que acaban de descubrir esta hermosísima mujer, esta hermosa diva, musa que me acompaña el día de hoy es hermosísima Bueno y este señor que tengo ya al lado es Daniel Carles Todavía Mentira mi vida Este increíble programa se llama Show Business TV y comienza Ya Hoy, Agueda López en entrevista exclusiva con La caballota Ivy Queen Básicamente para hombres, ¿no? Eso decían hasta que llegué yo Exacto También, lo que no sabías del galán David Chocarro En una gira que estábamos haciendo por Nicaragua me convocaron Conocerás la magia de Tim Burton Además, una encuesta sobre las telenovelas colombianas Y estuvimos con la supermodelo Dots & Crows Show Business Tenemos un programa de lujo el día de hoy Así es Y hasta a París te voy a llevar De verdad, Dani Bueno, estás comprometido ya con el público de Show Business Nos voy a llevar a París Presiónenlo por las redes sociales Y lo vamos a pasar muy bien Te vas a enamorar Ay, Dios mío, de París Sí, bueno, entre otras cosas Claro Mira, yo sabes que Bueno, la audiencia lo sabe Y te pregunto yo a ti Que ya tú eres casi una Fija en este programa Ya yo me estoy sintiendo muy cómoda Pero por supuesto, claro Ok, por ejemplo ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi? Mi libro favorito Ay, no te voy a decir eso ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un libro de amor Entonces uno va a ver súper cursi No, pero ¿Qué tiene de malo ser cursi? No tiene nada de malo, pero bueno O sea, fíjate Tienes que dejar Cuando tú estás enamorada Tienes que abrir el corazón Y dejar Mira, ¿por qué no nos vamos a ver El checklist que le hicieron a Evie Queen? Bueno, ok, está bien Mientras tanto yo voy a seguir siendo cursi Aquí contigo, vean esto Entonces tienes que dejar Que la mujer brote No me vayas a regalar flores nunca Eso fue entonces Esto es ahora Musa Ya no hay serenatas de amor Ya nadie dedica canciones en el balcón Busco a un Romeo Que le cante a esta Julieta Me siento muy honrada Y muy afortunada De estar sentada junto a una estrella de la música Una mujer de pies a cabeza Así es, ¿verdad Evie? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Contenta, trabajando mucho Ya tú sabes Yo sé, yo sé que ya es un día difícil Pero te tengo que robar un poquito de tiempo Porque queremos saber muchas cosas de ti Quiero saber cómo era esa Evie Queen Perdón, en los inicios Cuando se intentaba abrir Un camino en ese mundo tan difícil Como es el género urbano Un mundo diseñado básicamente para hombres, ¿no? Eso decían hasta que llegué yo Exacto Bueno, mi trayectoria ha sido una trayectoria Bien al ojo público Bien open Porque así Así lo he querido yo Porque si hubiese sido de otra forma Pues hubiese sido de otra forma Pero Una trayectoria de trabajo De sacrificio Una trayectoria de respeto Primero que nada Porque para que todos estos hombres De mi género Me tuvieran respeto Igual yo Todo el respeto Para que me lo devuelvan, ¿no? Y entonces Mis inicios no me veía como me veo ahora Esto es después cuando ya uno entra en la madurez de mujer Pero Unos muy bonitos, muy sacrificados Y Pero fructíferos Ya gracias a Dios hoy día Ya vamos para casi 20 años de trayectoria Y todavía estoy dando mi bandazo Como decimos los boricuas Y tu música es una música intensa Tus letras son intensas Son letras muy fuertes Muy abanderadas de mujeres ¿Eres así? ¿Tu vida ha sido intensa y fuerte es así? ¿Qué es la música que se llama Baby Queen? Yo no podría cantar una cosa que no haya vivido Ok Por eso le explico a la gente Que si una persona Siempre han marginado nuestro género Que es del barrio Que es del ghetto Siempre le ponen Y yo digo Bueno, pero que va a cantar un niño que es rico Y que le dieron todo Lo que va a cantar es pura alegría O de todo lo material que tiene Y entonces Mi género es un género al cual yo no cambio Yo soy mujer Y yo tengo que cantarle A eso fue lo que me enamoró Le tengo que cantar al respeto hacia la mujer Y hay un montón de hombres Y ellos cada cual tienen su flow, su estilo Y le canta lo que quiere Yo represento a la mujer Y le canto a lo que siente la mujer A la perspectiva de la mujer Ya sea después cuando su esposo es infiel Ya sea lo que sea A eso me toca ponerle voz a mi Porque ya es mi naturaleza De no sé si es de explosiva o de qué Pero yo amo ser honesta Naiobi Calistar ¿Qué significa ese nombre? ¿Por qué ese nombre tan especial Y tan lleno de magia? Nosotros no queríamos ponerle Perdonando a las Noemis Perdonando a las Naiobi Campbell Nosotros queríamos ponerle algo diferente Eso le pusimos Naiobi Porque sonaba casi como Ibi al final Cali Con K-H-A-L-I Porque yo y mi esposo nos enamoramos En Los Ángeles, California Solo le pusimos Cali Hola, qué lindo Y entonces tal porque para nosotras Para nosotros Ella vino un momento a alumbrarnos Porque somos padres primerizos No estábamos esperándola Y es nuestra pequeña estrella Mira, me emocionaste Eso es que estamos fluyendo Estamos fluyendo Hay buena energía acá Mucho éxito para tu gira Mucho amor para tu hija Muchas bendiciones Y que todo se te siga igual de bien Gracias, amén Que así sea para ti ¿Qué tal? Respuestas interesantes, ¿no? Interesantes Un poco rebuscada la mujer ¿Disco favorito? Bueno, artista Sé que hay muchos Dime uno Daddy Yankee ¿What? No es que eras cursi No, el cursi eres tú, mi amor Pero no es que te gustan los libros Pero yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué te gusta de las colombianas? No, perdón De las novelas colombianas Ah, ok Porque si me hubiese Ya se iba a poner extenso Claro, ya te iba a decir Sofía Vergara Me gusta también Bueno, las Latin Angels La mayoría son colombianas Ay, sí Y Patti Cardona Patti Cardona Un amor Y bellísima Pero mira, volviendo a tu pregunta De las novelas colombianas ¿Tú sabes qué me gusta? La manera que refleja la realidad En algunos casos Sabes, con todo el problema Del narcotráfico Y todo el problema De la guerrilla colombiana Pues se ve plasmado En las telenovelas Pero no solamente eso Sino la naturalidad Con la que salen los actores A veces te parece Que salen sin maquillaje Que salen Como es la vida real ¿Sabes? Así como la gente es peluca Sí, son como Sí, como tú andas hoy Son como más Como más reales Que quizás otro tipo De telenovelas Yo ando de novela colombiana Hoy Ok Veamos 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 que tenemos Para ustedes Las novelas colombianas Aquí en Show Business Son fantásticas Escalofriantes Interesantes Pero sobre todo Súper reales Son algunas de las características De las telenovelas colombianas Que sus argumentos Han llegado a cada rincón Del planeta Y tú ¿Cuántas has visto? Hoy los vamos a descubrir Aquí en Show Business Café con aroma de mujer Todo lo que tenía Me gustó Bueno Más que me gustó El romance Que tenían ellos dos Había una El clon Uno de los temas Que es una de las novelas Que más me impactó Sinteta no es el paraíso Es la única que he visto Ay Sí Me fascinan las novelas colombianas Especialmente las que son muy cómicas Cómo actúan Cómo se visten Los lugares que escogen Para hacer las novelas Betty la Fea Pablo Escorar Muy buena La vi bastante El tráfico De todo Es interesante La realidad La realidad Que se está viviendo Bueno Me gusta la forma Como hablan Y cómo se desarrolla Todos lo hacen perfecto Han avanzado bastante Felicitaciones En Betty la Fea Toda la historia Que es cómica Que tiene romance Que tiene todo Y sobre todo Que es muy colombiana Ay Ahorita La de Madán Es una maravilla El mensaje Para las chicas Que no se presten Para eso Por favor Como te dice Café Con aroma de mujer Ay Bueno La manera De actuar Los artistas Los veo así Tan No sé Como tan real Sin senos No hay paraíso O tetas No hay paraíso Algo así En realidad Los actores El cine colombiano Es muy real Me gusta bastante Creo que es uno De las mejores De Latinoamérica El cachaco Y la costeña Algo de eso Se llamaba Las muñecas De la mafia Fue muy linda Me pareció fantástica Muy originales Y le ponen Mucha realidad De todas Las del capo Todas las ¿Recuerda alguna En especial? Si no Veo las de Pablo Escobar Todas esas Pues ahorita La que acabo de pasar El señor de los cielos A mi la de Pablo Escobar ¿Qué le gustó más De esa telenovela? De esa telenovela Me gustó más Como actuaban Los hombres Que tenía Pablo Escobar ¿Cuál te gusta más a ti? Betty la fea Me la vi De principio a fin Me encantó ¿Pero qué es lo que más te gustaba? El humor El humor Y además Era una historia diferente En aquel momento No se había hecho nada así Era algo Totalmente fuera de lo común La reivindicación de las feas Sí Sí, así como tú Justicia divina Exacto Claro La fea como tú también El cartel de los sapos Muy buena Sí, sí, sí Creo que mi favorita De todas ¿Ah, sí? También el café Me gustaba ¿Te gustaba? Sí Está bien Sí Ok, bueno Ahora nos vamos a otro Que sí está bien hecho El entrevistado que tenemos No, pero eso es luego De que vayamos a comerciales ¿Y con quién regresamos? Ay, con el papacito De David Chocarro Ahí está Venga Nosotros vamos a comerciales Y regresamos con David Chocarro Ahí está Al regreso El galán David Chocarro Se confiesa Y la magia De Tim Burton De nuestra época En la mayoría De sus comunidades